¡Ruglas Boy! ¿Cómo estás, Ruglas? Estoy súper feliz. Estamos agotados porque ha sido muchísimo trabajo, Barbie. Pero estoy tan contento de ver que la gente ya va a empezar a llegar a recibir sus palets que compraron ayer en nuestra subasta. ¡Qué espectacular show, Barbie! Yo estoy con la boca así, mira, de... Sí, oye. Los precios que pagaron. Y los precios. La verdad que esta subasta realmente es para la gente que ve los videos y el que se hayan llevado buenos precios económicos y buenos productos dentro de ellos. O sea, para nosotros es un regocijo y es algo padrísimo porque sabemos que de entrada va a haber ganancias. Va a haber billullos para que lleven a su familia y eso es lo que vale y eso es lo que estamos buscando. ¿Verdad, Sofí? Así es, chicos. Entonces, así que el día de hoy quiero mostrarte algunas entrevistas. Quiero que conozcas a algunos de los inversionistas que estuvieron en subasta el día de ayer y que hoy... ¡Qué padres historias, Barbie! ¡Qué padres historias, de verdad! Y que hoy vienen a recoger, Raúl, y nos van a platicar un poquito qué sintieron, cómo estuvo la experiencia. Si les recomiendan vivir la experiencia a los que no han venido a subasta porque el siguiente sábado va a ser día de inspección, domingo de subasta y los lunes de recoger lo ganado en la subasta. Otra vez, no son actores, no están pagados. Es gente que tomó la decisión, tomó acción, se vino para acá. Historias espectaculares y lo que se están llevando de mercancía por los precios que están pagando, ustedes pueden ser el siguiente. No pierdan la oportunidad. Sabemos que esta vez les anunciamos y les avisamos así muy de rapidito. Les pidimos una disculpa, pero así son las sorpresas. Fue un espectacular día para nosotros, lo hicimos con mucho amor, con mucho esfuerzo y mucho trabajo. Y ahora sí, viene cada día mejor organizado, cada día más fuerte, cada día más mercancía. En verdad, no pierda la oportunidad. Si no está invirtiendo, ya está perdiendo. Vengas a invertir con los mejores. B&B Treasure Home, que les trae pura cajeta, mi barrio. Pura cajeta de Celaya, ¿verdad? Vamos a tener gente de súper lejos, Raúl. Ahora recogiendo su mercancía de la Ciudad de México. Personas... Pip, 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 pip. Así es, de Ixtapalapa nos vienen y nos visitan, chicos. Y compraron bastante mercancía. También nos visitan personas de aquí cerca del área. De Culiacán también compran. Esos los vamos a estar enviando. También estamos alistando los que vamos a enviar. Exacto. Pero de Culiacán, yo cuando vi en la pantallita que estaban las apuestas y veía Culiacán y apostaba en el piso y Culiacán. Culiacán se llevó el pallet, sí, señor. Mercancía a Sinaloa, mercancía al norte de California, mercancía a Atlanta, a Chicago, a Nueva Jersey. Muchísimos lugares. Y la gente que vino, mucha gente de aquí de California, pero tampoco crean que de a 20 minutos. Hay mucha gente local, se puede decir, pero que tuvieron que manejar 3, 4 horas para llegar acá. Así que es padrísimo conocer a cada uno de ustedes, sus historias, sus experiencias, nos cuentan todo realmente, sus travesías que tuvieron que vivir para llegar aquí el día de hoy a recoger su mercancía. Así que espero que disfruten estas entrevistas, que las gocen y que también se motiven y se inspiren de toda esta gente que somos personas comunes y corrientes, que estamos lo únicamente nosotros, igual que nosotros, igual que ellos, que estamos soñando y deseando crecer un negocio y llevar nuestros negocios a otros niveles. Para eso son estas entrevistas. Espero que te guste. Y que el próximo seas tú. Exacto, deja tu like, compártela a tu comadre, a tu vecina, a tu hermana que estás platicando de este tema para que ellas también vean que es posible. Que si para toda esta gente que estamos haciendo entrevistas ha sido posible, para ti también es posible. Así que deja tu like, comparte, suscríbete al canal porque muchos videos más así como estos vienen en camino. Así que espero que nos miremos pronto en persona. ¿Verdad, rubias? Así es. A darle. Un cariño enorme recibirlos. Entonces, acuérdense, ya váyanlo apuntando en la agenda y en el calendario. Todos los sábados son sábados de inspección aquí en B&B Treasure Hunt. Y en algunas otras empresas también va a ser de inspección también. Y los domingos nuestro magno, espectacular, maravilloso, chipocludo evento de subasta. Exactamente. Así que ruglas boy, dale clip con las entrevistas. Vámonos a las entrevistas. Me encuentro con nuestros amigos que me encantaría que ustedes los conocieran porque la verdad fue un placer haber podido atenderlos desde el día de la inspección. Correcto, desde el día de la inspección. Y luego ayer día de subasta, también estuvieron en subasta. Y me gustaría que se presentaran en cámara porque creo yo que ustedes son un ejemplo de ganas de querer iniciar o crecer un negocio. Porque se toma de muchas ganas iniciar y querer iniciar un negocio, pero más que nada el tomar acción. Dentro de que quieres iniciar algo, el tomar acción cuenta demasiado. Es lo que va a ser una gran diferencia entre cómo va a prosperar o qué tan rápido va a prosperar esa visión y ese negocio que tienes. Así que, ¿cuáles son sus nombres? Soy Beatriz Modragón y mi esposo, Jorge Arreola. Y me gustaría que les dijeran desde dónde vienen ustedes. Del distrito, ¿verdad? Venimos desde Iztapalapa, de la Ciudad de México. Y especialmente a la subasta con Barbie. Ustedes me platicaran, así como nos platicaron a nosotros, cómo fue que tomaron la decisión de venir. Porque no crean que fue algo planeado, no crean que fue algo que ellos ya tenían contemplado desde hace meses. Fue algo bien curioso esta historia y quiero que ustedes se la compartan. Cómo fue que escucharon y tomaron acción así. Pues todo empieza por la situación de la pandemia. Lo que nos hace o nos despierta el interés de empezar a ver alguna nueva posibilidad de tener un ingreso. Y bueno, fue como nos comenzamos a contactar o a investigar y te encontramos aquí. Ahorita que fue lo de la subasta, la verdad es que fue de... Ya nos queremos dedicar de lleno. Y como siempre lo has dicho, pues sí es tomar acción. Es correcto. Y lo principal pues era ya empezar a explorar, conocer y ver la posibilidad de cómo poder iniciar nuestro negocio también allá en México. Escuchaste que iba a haber subasta. Dijiste, tomamos un vuelo hoy y llegamos en unas horas para allá. Así de tomar acción. Son estas personas que se me hace un honor para mí, para todo el resto del equipo. Tengo Raúl atrás de cámaras que me dijo, Barbie, es que vienen unas personas desde allá. O sea, se nos hizo increíble. Ustedes nos impactaron a nosotros. Si se fijaron, no hicimos mucha publicidad de la subasta porque iba a ser la primer subasta. Estamos ajustando la dinámica, cómo es que vamos a colaborar con otras empresas y demás. Y ustedes, creo yo que hicimos el video el viernes y el mismo viernes estaban saliendo para acá. Pues lo principal, yo creo que de donde parte, lo importante es la confianza que tenemos contigo. Gracias. Ya en una ocasión ya te hice un pedido, llegó todo bien. O sea, la verdad es que creo que la confianza desde ahí partió de tomar la decisión. Finalmente no lo tomamos como riesgo. Venía a los seguros más con ustedes, sí. Se siente bien. Y con ustedes, por verdad, eso nos dio mucha fuerza y pues sí, de tomar la decisión y decir, nos va a ir bien, ¿no? Vamos. Muchas gracias primeramente por tus palabras. Ayer me decía, les quiero compartir esto porque quiero que a lo mejor puedan ustedes compartir ese sentimiento de otra seguidora del canal y también clienta que ha comprado e invertido. Pero ayer llegaba y me dijo, Barbie, me dijo, me siento como un fantasma. Y luego me empecé a reír y dijo, ¿pero por qué? A ver, no estoy entendiendo su expresión, ¿no? Y me dice, es que yo conozco a todos, dice, a todo el equipo los conozco y ustedes pues no me saludan ni nada. Dice, me siento como que soy un fantasma. Y me dijo, es que señora, nosotros no la conocemos a usted, ¿no? Me dice, pero Barbie, dice, yo veo sus videos desde hace años. Entonces yo cuando los mire aquí en persona, yo sentí que ustedes iban a correr conmigo, me iban a abrazar, me iban a dar un beso. Y me sentí como un fantasma por unos minutos. Y le digo, no, pues díganos que todo lo que me está diciendo y le agarré, la abracé, le di un beso. Y se empezó a reír y dijo, es que es algo increíble. Dice, yo tengo tantos años viendo sus videos. Precisamente comparto esto porque lo que acabas de mencionar, la confianza, que tú dijiste, yo agarro un vuelo y voy porque sé que voy a lo seguro. En la que podamos nosotros apoyar y guiarnos un poquito. Ustedes, si se fijan, no es un trato de te compro o te vendo. Eso queda en segundo plano. Si podemos lograr hacer una relación de amistad y de negocio junto, creo que la relación de negocio va a perdurar por muchísimos años. Este tipo de mercancía yo pienso que la puedes encontrar en muchísimos lugares. Pero una relación de negocio y de relación de amistad que pueda perdurar muchos años no en cualquier lugar se encuentra. La mercancía, al final de cuentas, viene del mismo distribuidor. Claro. Y a lo mejor, si compras ahorita esta paleta que está aquí, a lo mejor no te sale tan buena. Pero eso no quiere decir que nosotros, a lo mejor, de alguna manera, o sea, así llega la mercancía. Y eso quiero que sí quede muy, muy claro. Son liquidaciones, son saldos, que algunas cosas pueden venirte en perfecto estado, algunas pueden venirte usadas, o algunas también te pueden venir dañadas. Eso es algo que es parte del negocio. Sí, claro. Ahora, yo te voy a decir algo bien importante. Ustedes están en México. Creo que México es uno de los lugares, vamos a hablar México, Latinoamérica, es uno de los lugares donde este negocio es súper poderoso y súper fuerte. ¿Por qué? Yo sé que ustedes van a empezar a poner ahí en los comentarios el por qué es tan fuerte este negocio. Nosotros, como latinos, somos ingeniosos. O sea, nosotros algo se nos descompone y no lo tiramos. Lo reparamos y le ponemos manera de cómo podemos echarlo, volver a andar, para no volver a comprar el precio regular que se paga regularmente en las tiendas. Aquí en Estados Unidos es muy diferente. En Estados Unidos la gente es muy... compran algo, ya no les gustó, o lo regresan, o lo tiran. Son muy... ¿Cómo se dice? ¿Cómo se dice? Los echó, ¿ves? Son muy... Que no les importa y vámonos y ya compran otro. Y es algo que yo admiro muchísimo en México y en Latinoamérica, que para todo podemos tener una solución, una reparación. Y hay gente que se dedica a reparar y cobra realmente una mano de obra muy económica donde todavía el producto te puede salir muy cocial y muy rentable. Lo que tenemos mexicanos es de... Si no lo tenemos, lo inventamos. Exacto, exacto. Lo que quiso es trabajar. Exacto. Así es. Y qué bueno que lo comentas, porque justo ayer en la tiendita compramos una maleta que no podía abrir. Exacto. Ya la abrió mi esposo. Ya la abrió, ya la abrió. Ya la abrió. Ya la abrió. Aparte que estamos de Iztapalapa. ¿Ok? Ya la abrió. No los cataloren por lo visto. Qué bendición, te lo juro que esa maleta, te voy a decir, yo sé que te la dieron súper barata, pero esa maleta traía costo de 180 dólares, el costo original de la tienda. Sí, la sacamos, sí. Realmente era cara y eran de esas duras que son las modernas. Y la grandota. Y la única cosa que tenía es de que no la podíamos abrir. No la podíamos abrir. Y probablemente por eso la regresaron a la tienda, porque se la queó. Perdieron, Dios no lo dañaron. Y exacto, no se podía abrir. Y miren, en menos de 24 horas, la abrió. Hasta que llegó un mexicano y la abrió. Exacto. En menos de 10 segundos. Entonces, eso es el vivo ejemplo del negocio. Y eso se me hace algo padre compartirlo en video. Y a ustedes que están viajando de tan lejos. El yo poder compartir estos pequeños, no consejos, pero pequeñas vivencias. Que a mí me ha tocado experimentar en el transcurso de más de 6 años que he estado involucrada en este negocio. Y ustedes tienen una ventaja grandísima sobre mucha otra gente que ha sido invertida. Los que están en México, que probablemente conoces a un amigo, a un cuñado, un hermano que le sabe abrir las máquinas, repararlas, conectarlas, reparar todo eso. Lo que hayas pagado con la mercancía va a ser rentable con lo que le vas a poder vender. Por el simple hecho que son marcas americanas, que son productos que vienen de Estados Unidos y que vas a poderlas vender muy bien vendidas en tu país. Saquen ventaja de eso y cuentan con nosotros en lo que nosotros podamos guiarlos y apoyarlos. Aquí tienen a su equipo, a sus amigos, que cualquier cosa que necesiten nosotros usamos aquí para servir. Muchísimas gracias. Gracias por la atención. De verdad nos han consentido como nunca imaginamos. Como si ya nos conociéramos. Sí, de verdad, eso es lo que les digo. Y el consejo es, quítese en el miedo, avíntese. Si no se avientan, no van a obtener nada. Avíntese, quítese en el miedo. No por ser mexicanos o latinos, quítese en el miedo de ir a Estados Unidos a ver qué es lo que hay, a experimentar. Un placer, ¿verdad? Con toda confianza pueden invertir con ellos. Muchas gracias. Si llega. Si llega. Muchas veces vamos a hablar cosas reales. Nosotros, a veces, pues la gente nos habla, oye, ya han pasado tres semanas, no me ha llegado mi pedido. Y checamos los inventarios y decimos, pues es que salió a los tres días después de que tú pagaste. Claro. Nosotros nos deslindamos y la paquetería es la que se responsabiliza. Tienen que considerar que están pasando, es un envío internacional donde pasan aduanas, donde pasan chequeos, donde pasan por diferentes manos de paqueterías. No es culpa, ¿no? Si no es que todavía va a un proceso. Son las excepciones. Es un proceso, ya es de la paquetería, de la aduana, de la infinidad de cosas, ¿no? Hasta el chofer que viene manejando a México. Y como negocio, pues también tenemos que tener conciencia de eso, ¿no? O sea, los tiempos, y más bien por eso programan nuestros pedidos, para que nos lleguen dentro del tiempo que queremos desplazarlo, ¿no? Eso es exactamente lo que... Y no pedirlo tan inmediato. Sí, porque hay que considerar todo, porque yo entiendo como inversionista, entiendo que uno quiere invertir su dinero y a los 3, 4 días nos encantaría poder recibir la mercancía para poder comenzar a recibir nuestro dinero para atrás. Eso sería lo ideal y créanme lo que nosotros, nos encantaría que fuera de esa manera, pero obviamente hay cosas que están en las manos de uno y hay otras cosas que no. Entonces, muchas gracias por la confianza, gracias por su tiempo, y espero que si andan por aquí, por estos rumbos, en unas horas más, podernos invitar a comer, que se vayan a comer allá, a quedar con nosotros y poder pasar un buen trinete tan lejos que para no podernos disfrutar más de una horita más, pues nos encantaría que nos regalaran una hora para invitarnos todo el equipo a comer a ustedes. Claro que sí, pues, ¿cómo se les aprovechan? Esa es la diferencia de hacer negocios, no nomás hacer negocios, sino la confianza o algo de hermandad o familia, no lo sé cómo expresarlo. Exacto, muchas gracias por la confianza, Dios me los bendiga y que todo lo que hayan invertido se multiplique rápidamente para que puedan seguir dando vueltas a su negocio y sigan creciendo su negocio. Gracias por permitirnos ser parte de su éxito. Y felicidades a tu esposo es una persona genial, es un tipazo, un tipazo. Muchas gracias, gracias y la verdad que lo mismo decimos de ustedes, gracias por brindarnos la oportunidad de formar parte de su éxito también. Gracias, hasta luego. Chicos, que me tengan bendecido el día. Para esta palapa para todo el mundo. Exacto, hasta el mundo, todos los chicos, un fuerte abrazo, Dios me los bendiga. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!